Hola que tal mis amigos hoy nos encontramos con un nuevo video, un nuevo tutorial para el canal espero se encuentren muy bien como ya vieron en el título del video pues hoy les traigo cómo dibujar una ciudad 3d o con ilusión óptica aquí vamos a estar subiendo ya tutoriales un poco más seguido no me voy a perder tanto ya me han dicho varios y pues aquí estamos a la orden vamos a ver cómo nos sale para empezar este vídeo vamos a hacer una cuadrícula de 22 centímetros por 18 cada cuadrito tiene una medida de 2 x 2 centímetros vamos a dibujar nuestra silueta o agujero donde se encontrará nuestra ciudad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de eso vamos a empezar haciendo cuadros que serían nuestros edificios y le darán una vista muy buena. Si quieren usar reglas sería mucho mejor ya que las rayas les saldrían un poco más derechas que si lo hicieran con mano alzada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos borrando la cuadrícula que se encuentra en nuestra ciudad y vamos agregando y corrigiendo algunos detalles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.